Dios y el Estado. Bakunin. Capítulo primero. El principio de autoridad. Primera parte. ¿Quiénes tienen razón, los idealistas, o los materialistas? Una vez planteada así la cuestión, vacilar se hace imposible. Sin duda alguna los idealistas se engañan, y los materialistas tienen razón. Sí, los hechos están antes que las ideas. El ideal, como dijo Proudhon, no más que una flor de la cual son raíces las condiciones materiales de existencia. Toda la historia intelectual y moral, política y social de la humanidad es un reflejo de su historia económica. Todas las ramas de la ciencia moderna, concienzuda y seria, convergen a la proclamación de esa grande, de esa fundamental y decisiva verdad. El mundo social, el mundo puramente humano, la humanidad, en una palabra, no es otra cosa que el desenvolvimiento último y supremo, para nosotros al menos relativamente a nuestro planeta, la manifestación más alta de la animalidad. Pero como todo desenvolvimiento, implica necesariamente una negación, la de la base o del punto de partida, la humanidad es al mismo tiempo, y esencialmente una negación, la negación reflexiva y progresiva de la animalidad en los hombres. Y es precisamente esa negación tan racional como natural, y que no es racional más que porque es natural, a la vez histórica y lógica, fatal como lo son los desenvolvimientos y las realizaciones de todas las leyes naturales en el mundo, la que constituye y crea el ideal, el mundo de las convicciones intelectuales y morales, las ideas. Nuestros primeros antepasados, nuestros adams y vuestras evas, fueron, sino gorilas, al menos primos muy próximos al gorila, omnívoros, animales inteligentes y feroces, dotados, en un grado infinitamente más grande que los animales de todas las otras especies, de dos facultades preciosas. La facultad de pensar, y la facultad, la necesidad de rebelarse. Estas dos facultades, combinando su acción progresiva en la historia, representan propiamente el factor, el aspecto, la potencia negativa en el desenvolvimiento positivo de la animalidad humana, y crean, por consiguiente, todo lo que constituye la humanidad en los hombres. La Biblia, que es un libro muy interesante, y a veces, muy profundo cuando, se lo considera como una de las más antiguas manifestaciones de la sabiduría y de la fantasía humanas que han llegado hasta nosotros, expresa esta verdad de una manera muy ingenua en su mito del pecado original. Jehová, que de todos los buenos dioses que han sido adorados por los hombres es ciertamente el más envidioso, el más vanidoso, el más feroz, el más injusto, el más sanguinario, el más despota, y el más enemigo de la dignidad y de la libertad humanas. Que creó a Adán, y a Eva por no sé qué capricho, sin duda para engañar su hastío que debía de ser terrible en su eternamente egoísta soledad, para procurarse nuevos esclavos. Había puesto generosamente a su disposición toda la tierra, con todos sus frutos, y todos los animales, y no había puesto a ese goce completo más que un límite. Les había prohibido expresamente que tocaran los frutos del árbol de la ciencia. Quería que el hombre, privado de toda conciencia de sí mismo, permaneciese un eterno animal, siempre de cuatro patas ante el Dios eterno, su creador, su amo. Pero he aquí que llega Satanás, el eterno rebelde, el primer libre pensador y el emancipador de los mundos. Avergüenza al hombre de su ignorancia de su obediencia a animales. Lo emancipa e imprime sobre su frente el sello de la libertad y de la humanidad, impulsándolo a desobedecer, y a comer del fruto de la ciencia. Se sabe los demás. El buen Dios, cuya ciencia innata constituye una de las facultades divinas, habría debido advertir lo que sucedería. Sin embargo, se enfureció terrible y ridículamente. Maldijo a Satanás, al hombre y al mundo creados por él, hiriéndose, por decirlo así, en su propia creación, como hacen los niños cuando se encolerizan. Y no contento con alcanzar a nuestros antepasados en el presente, los maldijo en todas las generaciones del porvenir, inocentes del crimen cometido por aquellos. Nuestros teólogos católicos y protestantes, hallan que eso es muy profundo, y muy justo, precisamente porque es monstruosamente iniquo y absurdo. Luego, recordando que no era sólo un Dios de venganza y de cólera, sino un Dios de amor, después de haber atormentado la existencia de algunos millares de pobres seres humanos, y de haberlos condenado a un infierno eterno, tuvo piedad del resto, y para salvarlo, para reconciliar su amor eterno y divino con su cólera eterna y divina siempre a vida de víctimas y de sangre, envió al mundo, como una víctima expiatoria, a su hijo único, a fin de que fuese muerto por los hombres. Eso se llama el misterio de la redención, base de todas las religiones cristianas. ¿Y si el divino Salvador hubiese salvado siquiera al mundo humano? Pero no. En el paraíso prometido por Cristo, se sabe, puesto que es anunciado solemnemente, que o habrá más que muy pocos elegidos. El resto, la inmensa mayoría de las generaciones presentes, y del porvenir, arderá eternamente en el infierno. En tanto, para consolarnos, Dios, siempre justo, siempre bueno, entrega la tierra al gobierno de los Napoleón y, de los Guillermo I, de los Femando de Austria, y de los Alejandro de todas las Rusias. Tales son los cuentos absurdos que se divulgan, y tales son las doctrinas monstruosas que se enseñan en pleno siglo X, en todas las escuelas populares de Europa, por orden expresa de los gobiernos. ¿A eso se llama civilizar a los pueblos? No es evidente que todos esos gobiernos son los envenenadores sistemáticos, los embrutecedores interesados de las masas populares. Me he dejado arrastrar lejos de mi asunto, por la cólera que, se apodera de mí, siempre que pienso en los innobles, y criminales medios que se emplean para conservar las naciones en una esclavitud eterna, a fin de poder esquilmarlas mejor, sin duda alguna. ¿Qué significan los crímenes de todos los tropman del mundo en presencia de ese crimen de lesa humanidad que se comete diariamente, en pleno día, en toda la superficie del mundo civilizado, por aquellos mismos que se atreven a llamar seductores y padres de pueblos? Vuelvo al mito del pecado original. Dios dio la razón a Satanás, y reconoció que el diablo, o había engañado a Adán, y a Eva, prometiéndoles la ciencia y la libertad, como recompensa del acto de desobediencia que les había inducido a cometer. Porque tan pronto como, hubieron comido del fruto prohibido. Dios se dijo a sí mismo véase, la Biblia. He aquí que el hombre, se ha convertido en uno de nosotros. ¿Sabe del bien, y del mal? Impidámosle, pues, comer del fruto de la vida eterna, a fin de que no se haga inmortal como nosotros. Dejemos ahora, a un lado, la parte fábulesca de este mito, y consideremos su sentido verdadero. El sentido es muy claro. El hombre se ha emancipado, se ha separado de la animalidad, y se ha constituido como hombre. Ha comenzado su historia y su desenvolvimiento propiamente humano por un acto de desobediencia y de ciencia, es decir, por la rebeldía, y por el pensamiento. Tres elementos, o, si queréis, tres principios fundamentales, constituyen las condiciones esenciales de todo desenvolvimiento humano, tanto colectivo como individual, en la historia. Uno, la animalidad humana. Dos, el pensamiento, y tres, la rebeldía. A la primera corresponde propiamente la economía social y privada. La segunda, la ciencia, y a la tercera, la libertad. Los idealistas de todas las escuelas, aristócratas y burgueses, teólogos y metafísicos, políticos y moralistas, religiosos, filósofos o poetas, sin olvidar los economistas liberales, adoradores desenfrenados de lo ideal, como se sabe, se ofende mucho cuando se les dice que el hombre, con toda su inteligencia magnífica, sus ideas sublimes, y sus aspiraciones infinitas, no es, como todo lo que existe en el mundo, más que materia, más que un producto de esa vil materia. Podríamos responderles que la materia de que hablan los materialistas materia espontánea y eternamente móvil, activa, productiva, materia química, orgánicamente determinada, y manifestada por las propiedades o las fuerzas mecánicas, físicas, animales o inteligentes que le son inherentes por fuerza, no tiene nada en común con la vil materia de los idealistas. Esta última, producto de su falsa abstracción, es efectivamente un ser estúpido, inanimado, inmóvil, incapaz de producir la menor de las cosas, un caput mortum, una rastrera imaginación opuesta a esa bella imaginación que llaman Dios, ser supremo ante el que amatería, la materia de ellos, despojada por ellos mismos de todo lo que constituye la naturaleza real, representa necesariamente la suprema nada. Han quitado a la materia la inteligencia, la vida, todas las cualidades determinantes, las relaciones activas, o las fuerzas, el movimiento mismo, sin el cual la materia no sería siquiera pesada, no dejándole más que la imponderabilidad y la inmovilidad absoluta en el espacio. Han atribuido todas esas fuerzas, propiedades y manifestaciones naturales, al ser imaginario creado por su fantasía abstractiva. Después, tergiversando los papeles, han llamado a ese producto de su imaginación, a ese fantasma, a ese Dios que es la nada. Ser supremo. Por consiguiente han declarado que el ser real, la materia, el mundo, es la nada. Después de eso, vienen a decirnos gravemente que esa materia es incapaz de reducir nada, ni aun de ponerse en movimiento por sí misma, y que, por consiguiente, ha debido ser creada por Dios. En otro escrito, he puesto al desnudo los absurdos verdaderamente repulsivos a que se es llevado fatalmente por esa imaginación de un Dios, sea personal, sea creador y ordenador de los mundos. Sea en personal y considerado como una especie de alma divina difundida en todo el universo, del que constituiría el principio eterno. O bien como idea indefinida y divina, siempre presente y activa en el mundo, y manifestada siempre por la totalidad de seres materiales y finitos. Aquí me limitaré a hacer resaltar un solo punto. Se concibe perfectamente el desenvolvimiento sucesivo del mundo material, tanto como de la vida orgánica, animal, y de la inteligencia históricamente progresiva, individual y social, del hombre en ese mundo. Es un movimiento por completo natural de lo simple a lo compuesto, de abajo arriba, o de lo inferior a lo superior. Un movimiento conforme a todas nuestras experiencias diarias, y, por consiguiente, conforme también a nuestra lógica natural, a las propias leyes de nuestro espíritu, que, no conformándose nunca, y no pudiendo desarrollarse más que con la ayuda de esas mismas experiencias, no es, por decirlo así, más que la reproducción mental, cerebral, o su resumen reflexivo. El sistema de los idealistas, nos presenta completamente lo contrario. Es el trastorno absoluto de todas experiencias humanas, y de ese buen sentido universal y común que es condición esencial de toda entente humana, y que, elevándose de esa verdad tan simple tan unánimemente reconocida de que dos más dos son cuatro, hasta las consideraciones científicas más sublimes, y más complicadas, no admitiendo por otra parte nunca nada que no sea severamente confirmado por la experiencia, o por la observación de las cosas o de los hechos, constituye la única base seria de los conocimientos humanos. En lugar de seguir, la vía natural de abajo arriba, el o inferior a lo superior, y de lo relativamente simple a lo complicado. En lugar de acompañar prudente, racionalmente, el movimiento progresivo y real del mundo llamado inorgánico al mundo orgánico, vegetal, después animal, y después específicamente humano. De la materia química, o del ser químico a la materia viva, o al ser vivo, y del ser vivo al ser pensante, los idealistas, obsesionados, cegados, e impulsados por el fantasma divino que han heredado de la teología, toman el camino absolutamente contrario. Proceden de arriba a abajo, de lo superior a lo inferior, de lo complicado a lo simple. Comienzan por Dios, sea como persona, sea como sustancia o idea divina. Y el primer paso que dan es una terrible voltereta de las alturas sublimes del eterno ideal al fango del mundo material. De la perfección absoluta a la imperfección absoluta. Del pensamiento al ser, o más bien del ser supremo a la nada. Cuando, cómo, y por qué el ser divino, eterno, infinito, lo perfecto absoluto, probablemente hastiado de sí mismo, sea decidido al salto mortal y desesperado. He ahí lo que ningún idealista, ni teólogo, ni metafísico, ni poeta ha sabido comprender jamás el mismo ni explicar a los prófanos. Todas las religiones pasadas, y presentes, y todos los sistemas de filosofía trascendentes ruedan sobre ese único y único misterio. Santos hombres, legisladores inspirados, profetas, mesías, buscaron en él la vida, y no hallaron más que la tortura y la muerte. Como la esfinge antigua, los ha devorado, porque no han sabido explicarlo. Grandes filósofos, desde Heráclito y Platón hasta Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Schellín y Egel, sin hablar de los filósofos hindúes, han escrito montones de volúmenes, y han creado sistemas tan ingeniosos como sublimes, en los cuales dijeron de paso muchas bellas y grandes cosas, y descubrieron verdades inmortales. Pero han dejado ese misterio, objeto principal de sus investigaciones trascendentes, tan insondable como lo había sido antes de ellos. Pero puesto que los esfuerzos gigantes como de los más admirables genios que el mundo conoce, y que durante treinta siglos al menos han emprendido siempre de nuevo. Ese trabajo de Sísifo no han culminado, sino en la mayor incomprensión aún de ese misterio, podremos esperar que nos será descubierto hoy por las especulaciones rutinarias de algún discípulo, pedante de una metafísica artificiosamente recalentadas, y eso en una época en que todos los espíritus vivientes y serios, se han desviado de esa ciencia explicable. Surgirá de una transacción, históricamente explicable sin duda, entre la irracionalidad de la fe y la sana razón científica. Es evidente que este terrible misterio es inexplicable, es decir, que es absurdo, porque lo absurdo es lo único que no se puede explicar. Es evidente que el que tiene necesidad de él para su dicha, para su vida, debe renunciar a su razón, y, volviendo, si puede, a la ingenua, ciega, estúpida, repetir con tertulia, cristiano, y con todos los creyentes sinceros. Estas palabras que resumen la quinta esencia misma de la teología. Credo que a absurdum. Entonces toda discusión cesa, y no queda más que la estupidez triunfante de la fe. Pero entonces se promueve también otra cuestión. ¿Cómo pueden hacer en un hombre inteligente e instruido la necesidad de creer en ese misterio? Que la creencia en Dios creador, ordenador y juez, maldiciente, salvador y bienhechor del mundo, se haya conservado en el pueblo, y sobre todo en las poblaciones rurales, mucho más aún que en el proletariado de las ciudades, nada más natural. El pueblo desgraciadamente, es todavía muy ignorante. Y es mantenido en su ignorancia por los esfuerzos sistemáticos de todos los gobiernos, que consideran esa ignorancia, no sin razón, como una de las condiciones más esenciales de su propia potencia. Aplastado por su trabajo cotidiano, privado de ocio, de comercio intelectual, de lectura, en fin, de casi todos los medios, y de una buena parte de los estimulantes que desarrollan la reflexión en los hombres, el pueblo acepta muy a menudo, sin crítica, y en conjunto las tradiciones religiosas que, envolviéndolo desde su nacimiento en todas las circunstancias de su vida, y artificialmente mantenidas en su seno por una multitud de envenenadores oficiales de toda especie, sacerdotes y laicos, se transforman en él en una suerte de hábito mental moral, demasiado a menudo más poderoso que su buen sentido natural. Hay otra razón que explica, y que legítima en cierto modo, las creencias absurdas del pueblo. Es la situación miserable a que se encuentra fatalmente condenado por la organización económica de la sociedad en los países más civilizados de Europa. Reducido, tanto intelectual, y moralmente como en su condición material al mínimo de una existencia humana, encerrado en su vida como un prisionero en su prisión, sin horizontes, sin salida, sin porvenir mismo, si se crea los economistas. El pueblo debería tener el alma singularmente estrecha, y el instinto ha chatado de los burgueses para no experimentar la necesidad de salir de ese estado. Pero para eso no hay más que tres medios, dos de ellos ilusorios, y el tercero real. Los dos primeros son el burdel y la iglesia, el libertinaje del cuerpo y el libertinaje del alma. El tercero es la revolución social. De donde concluyo que esta última únicamente, mucho más al menos que todas las propagandas teóricas de los librepensadores, será capaz de destruir hasta los mismos rastros de las creencias religiosas, y de los hábitos de desarreglo en el pueblo. Creencias y hábitos que están más íntimamente ligados de lo que se piensa. Que, sustituyendo los goces a la vez ilusorios, y brutales de ese libertinaje corporal y espiritual, por los goces tan delicados como reales de la humanidad plenamente realizada en cada uno de nosotros, y en todos, la revolución social únicamente tendrá el poder de cerrar al mismo tiempo todos los burdeles, y todas las iglesias. Hasta entonces, el pueblo, tomado en masa, creerá, y si no tiene razón para creer, tendrá al menos el derecho. Hay una categoría de gentes que, si no cree, debe menos aparentar que cree. Son todos los atormentadores, todos los opresores, y todos los explotadores de la humanidad. Sacerdotes, monarcas, hombres de estado, hombres de guerra, financistas públicos, y privados, funcionarios de todas las especies, policías, carceleros y verdugos, monopolizadores, capitalistas, empresarios y propietarios, abogados, economistas, políticos de todos los colores, hasta el último comerciante, todos repetirán al unísono estas palabras de Voltaire. Si Dios no existiese habría que inventario. ¿Por qué, comprenderéis, es precisa una religión para el pueblo? Es la válvula de seguridad. Fin de la primera parte del capítulo primero. El principio de autoridad.